En este minuto, ahora ya now, el compacto del partido con más de 3.000 personas en el fiscal de Italka para este empate 1-1 de Rangers y Santa Cruz arbitraje de Cabero, Gonzalo. 3.009, Cabero estuvo muy cerca, nos dijo 3.000. Acá viene el primer gol del partido en este 1-1, lo que hace Navarreta acá muy bueno. Se saca al jugador de Rangers y luego termina tirando este centro, muy bueno, con muy buena velocidad. Encontrando a González, su 9 de área, acá lo vemos muy buen centro. Y Rangers de Talca estaba marcando muy bien, no es que lo hizo solo o que lo habían liberado, que no lo marcaron. Pero González estuvo muy bien anticipando y marcando el 1-0 para Deporte Santa Cruz que le duró muy poco. Con esta pelota detenida, como lo dije anteriormente, Rangers tiene buenos cabeceadores, buenos jugadores que van en el juego aéreo. Pero para eso también tiene que haber un buen lanzador, un buen pateador. Y Márquez siempre lo hace desde el tiro libre, en esta ocasión desde el córner. Y termina ganando desde arriba Sergio Felipe que venía de marcar en el clásico ante Curicó de pelota detenida y acá lo hace nuevamente. Y era el 1-1 en el primer tiempo que llegaron los goles en los últimos minutos. A los 54, vendía esta linda carga de Rangers Ábalos. Se mete al área, en cara, en ganchas de zurda. Y el portero en una de las tantas intervenciones que tuvo en el partido, García respondiendo. Una de las figuras que también tuvo este partido, Manuel García, bueno me imagino que con qué sensación. A los 82, otra carga de los piducanos, centro de Díaz, Reyes que intentaba, Reyes el remate y Caroca que elevaba. Fue la más clara en el final Rangers para quedarse con el triunfo. Sí, ocasiones muy claras, le hicieron muy bien los cambios también a Rangers, no así el cambio de sistema. Pero los cambios lo hicieron crear buenas ocasiones de gol, como esta que termina elevando Ignacio Caroca. Acá vemos otra ocasión de gol, una de las buenas que saca García nuevamente en esta con los pies. Remate de Ibañez, cruzado. Y ya en el final, gran maniobra por la banda de Alegre y otra vez el Meji García. Y esta fue muy buena porque la hizo completamente Milton Alegre. Y después de este remate termina el partido y García con una muy buena tapada.